La resolución de vencimiento de la cédula por parte de la Corte de Constitucionalidad el pasado jueves ha provocado largas colas y horas de espera para los guatemaltecos en las sedes del Registro Nacional de las Personas con el objetivo de tramitar el documento personal de identificación. La suspensión de la cédula de vecindad podría afectar significativamente a con nacionales que viven en los Estados Unidos al no contar con una solución para la emisión de pasaportes y el DPI a través de los consulados, explicaron líderes migrantes quienes solicitan extender su uso. Muchas personas expresaron su molestia al ser afectadas por el tiempo perdido por problemas que esta entidad les ha generado en el trámite y no por haberlo dejado a última hora. Es mentira que todos los chapines dejamos todo a última hora. Tengo más de dos años y medio de estar tramitando mi DPI. Esta es hora que según RENAP no he nacido, pero sí estoy casada y tengo dos hijas. O sea, así de ridículo está el sistema. La verdad es que me costó mucho porque me llevé un año para tramitar mi DPI, por el motivo de que no aparecía en los archivos. La vez que venimos sí nos significó casi dos días perdiendo el tiempo, porque prácticamente fue una pérdida de tiempo por el trabajo. Por lo menos yo soy comerciante y para mí dos días fue bastante pérdida. Según RENAP con el tiempo me hicieron dos personas. Soy una persona casada y otra soy soltera. Entonces ya tengo tres años de estar haciendo los trámites, desde el año 2010 hasta ahorita.